Presidenta, presidentes y presidentas de comunidades autónomas, consejeros, portavoces de los grupos, señorías, buenos días. Igual que en octubre, me hubiera gustado contar con la presencia de representantes del Gobierno de España que ampara esta ley. Hoy tampoco tenemos esa suerte. Es todo un gesto de valentía escaparse cuando te vas a enfrentar a la verdad. Es todo un alarde de democracia dar la espalda al Parlamento, a la soberanía nacional. Es toda una ostentación de cogobernanza con las comunidades autónomas su ausencia hoy en el Senado. Pero yendo a lo que nos ocupa, esta ley, que tiene grandes efectos para las comunidades autónomas. El informe que hoy debatimos es un ejemplo de ello. Esta ley deja desprotegido el Estado autonómico al sentar un precedente peligroso para su misma supervivencia. Y, sobre todo, afecta a España y eso incumbe directamente a mi tierra, a Castilla y León. Porque en Castilla y León siempre hemos estado en la defensa de España, lo hicimos en el pasado, lo hacemos en el presente y lo haremos siempre que sea necesario. No solo porque hemos sido y somos protagonistas esenciales de la identidad española y de la misma existencia de España, especialmente desde la unión definitiva de los reinos de León y Castilla hace ahora 800 años. Esto es historia. También por nuestra voluntad integradora, por nuestro deseo de abrazar a todas las demás tierras de España y seguir construyendo juntos este gran proyecto común desde la igualdad, la libertad, la solidaridad que ampara la Constitución española de 1978. Son unos principios que se ven atacados claramente por esta ley de amnistía, porque es una ley de privilegios para unos pocos. Se nos ha preguntado en qué afecta la amnistía a nuestras comunidades autónomas. Como bien se destaca en diversas partes de este informe, en primer lugar ataca a la igualdad de personas y territorios. La igualdad de las personas porque, si eres separatista o supremacista, puedes ser perdonado de delitos como malversación, desobediencia, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, desórdenes públicos, tráfico de influencias, usurpación de funciones y, en algunos casos, de terrorismo y traición. Y en igualdad también de los territorios porque estos mismos delitos terminan en condena en comunidades autónomas como en Castilla y León y en absolución en Cataluña. En segundo lugar, porque ataca la libertad. Cambiamos la libertad para vivir en paz por la libertad para delinquir si ello conviene al Gobierno de España. En tercer lugar, porque ataca la solidaridad, como el informe señala en la medida que la desprotege. Y, por ello, ataca un principio esencial del Estado autonómico. Como bien se dice, no puede concebirse un atentado más grave contra la solidaridad que un intento de secesión. Y la amnistía solo es el primer paso. Vamos a pasar del cheque regalo de los 15.000 millones de euros a la soberanía fiscal con cupos injustos e inconstitucionales que destrozan la solidaridad financiera. Se va a poner en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en Castilla y León. Educación, sanidad, servicios sociales, dependencia. Estamos entre los mejores de España, no por los regalos fiscales del Gobierno de nuestra nación, sino por la gestión eficaz y la labor útil de empleados públicos y del Gobierno de Castilla y León. Y es un paso previo a la soberanía total al referéndum de autodeterminación, que nadie descarta ya por mucho que niegue el Gobierno, porque negó los indultos, negó la eliminación del delito de sedición y negó la propia amnistía. A estas alturas, y por si quedara alguna duda, la misma justificación de la ley en lo que queda es en el mensaje dialéctico. Se alienta el conflicto que se quiere superar, pero los beneficiados volverán al mismo cuando le permita la ley de amnistía para concluir su trabajo, como también se apunta en el propio informe. Ni se refuerza la convivencia ni se refuerza la estabilidad nacional. Decir esto es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Dice la Comisión de Venecia y el Gobierno de España ignora que la amnistía ha ahondado en una profunda y virulenta división. Dice también esta comisión y el Gobierno también ignora que la amnistía debía concebirse para cubrir, que se concibe para cubrir a individuos específicos como hace esta. Es una ley exigida y redactada a la medida de alguien, negociada fuera de España. Y, además, no se ha hecho con el informe de entidades cualificadas como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, porque ya sabemos que cuando se hacen informes por personas independientes se ha visto la realidad de esta ley. La Comisión de Venecia también apunta y el Gobierno ignora que la incompatibilidad de esta amnistía con los delitos de malversación. Tengo que decir también que va contra las directivas europeas en la lucha contra el terrorismo. Por mucho que se nos quiera vender, que haya un terrorismo amigable, un terrorismo light, de poca intensidad, que se puede amnistiar. Esto es absolutamente intolerable. Esto es absolutamente intolerable. Y hoy todos los que defendemos la Constitución tenemos la oportunidad de oponernos a esta infamia. Porque estamos ante el mayor fraude constitucional de nuestra historia democrática que nace de dos grandes mentiras. Una, hasta el 23 de julio del año pasado, el Gobierno Sánchez y el PSOE afirmaban rotundamente que jamás habría amnistía. Y otra, que se quieren utilizar los benéficos argumentos de reconciliación. Y además, a continuación, se reconoce que no habría más remedio que asumirla y hacer de la necesidad virtud. Estamos, desde luego, ante una amnistía por siete votos. Esa es la realidad. Y, como se apunta en el informe, es una mera compra-venta. Es, desde luego, un cambalache. Es un simple negocio jurídico, un acuerdo mercantil. Para unos, la impunidad de sus delitos. Para otros, la investidura. Así de fácil y así de sencillo. En ella no encontramos ningún beneficio para los gobernados y sí para Pedro Sánchez y sus socios. La Constitución se defiende garantizando la separación de poderes y reforzando el Estado de Derecho. Pero Sánchez hace lo contrario. La Unidad de España se defiende reforzando lo que tenemos en común. Pero Pedro Sánchez hace lo contrario. La Igualdad se defiende haciendo leyes iguales para todos. Pero Sánchez hace lo contrario. El Estado de Derecho se garantiza con la independencia judicial. Hay que defender a quienes están en esa primera línea. A los jueces, a los magistrados, a los servidores de la ley. Y también hay que defender a todos los catalanes que se sienten igualmente españoles y defienden nuestro marco constitucional. Se ha hablado aquí de otros paisanos de otras tierras. También miles y miles de castellanos y leoneses han contribuido con su esfuerzo al progreso de Cataluña a lo largo de décadas y siglos de historia. Se sienten orgullosos de sus raíces. Igual que se sienten orgullosos de la tierra de acogida. Se sienten orgullosos de ser españoles. Pero rechazan a los gobiernos que les dicen que se resignen, que acepten que se les degrade a la condición de marginados, que asuman su irrelevancia, que se preparen a ser extranjeros en su propia tierra y que acepten su servidumbre para aquellos que no tengan una coincidencia con el pensamiento único, xenófobo y excluyente que se le quiere imponer. Eso es algo inaceptable, señorías. Eso sí que es filibusterismo. Y quien debe tomar nota y actuar es el Gobierno de España, de Sánchez, pero no lo hace. Eso sería pedir peras al olmo. Señorías, vivimos en uno de los momentos más decisivos de nuestra historia democrática, en los que está en juego y en grave peligro su pilar fundamental. Porque se está intentando reformar nuestra Constitución por la puerta de atrás sin los procedimientos de reforma que prevé la propia Constitución, vaciándola por la vía de hecho. Estamos hablando, por tanto, de la misma supervivencia y con ella de la supervivencia de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia, de nuestra convivencia. Y por eso, desde Castilla y León, vamos a defender, como siempre, la Constitución. Desde Castilla y León, como en otros momentos de la historia, daremos un paso adelante ante la dificultad. Señorías, compañeros presidentes, vuelvo a hacerme la misma pregunta que hacía en esta Cámara el pasado octubre. Hasta dónde va a llegar Pedro Sánchez, hasta dónde llegará su ambición por el poder que le está haciendo arrasar los principios constitucionales más básicos. Por ello, vuelvo a expresar la voluntad de Castilla y León ante esta deriva. No nos vamos a callar, vamos a alzar la voz, porque es un acto de vida, una obligación ética y moral ante nuestro pueblo y ante nuestra nación. Y ya hemos venido actuando en el plano institucional. El pasado septiembre, la Junta de Castilla y León, cumpliendo el mandato de las Cortes, pidió al Gobierno que rechazase cualquier pacto político que implicase una amnistía. Y en noviembre expresamos nuestro rechazo a la proposición de ley de amnistía y a todas las injerencias del Gobierno en el Poder Judicial. Hoy vuelvo a confirmar que seguiremos trabajando por España y por su unidad, por la convivencia, la igualdad y la solidaridad, y por la Constitución que nos ampara. Todo esto nos es propio a los de Castilla y León. Es un objetivo que nos debe unir a todos los que creemos en ella por encima de partidismos, intereses o ideologías. Nos va nuestro mismo futuro en ello y por eso, desde Castilla y León, rechazamos la deuda amnistía y estamos a favor del informe Cuenta con Nuestro Apoyo. Muchísimas gracias.